¿Qué es el modelo de intervención agroambiental? 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 conjuntamente con la gente y luego de todos estos años de trabajo ya podemos transferirlo a quienes lo necesitan y lo deben implementar. Es un proceso de formación de extensionistas que van a permitir reorientar el modelo de producción de la Amazonía con criterios de sostenibilidad ambiental y productiva.